¿Qué es lo que se llama Antropólogos? Yo creo que es importante que las tengamos en cuenta. Además me parece muy interesante cuando vi el programa, y va un poco también en la línea de aquellos temas que os quiero trasladar, cuando vi el programa y cuando entré ayer y vi la imagen del pastor apoyado en el acueducto de Segovia acerca de por qué hablamos dentro de nuestra humanidad y cultura y ponemos estas imágenes en blanco y negro. Porque en muchos casos seguimos pensando en actividades tradicionales que vienen de nuestros abuelos, de nuestros abuelos y que eso forma parte de un pasado. Sin embargo, evidentemente, estamos hablando de un elemento que es presente. Eso no significa que no nos importe el pasado. Pero los problemas están en la actualidad. Hubo también otros problemas, pero los de la actualidad son los que, en determinados elementos, son los que tenemos que valorar, diagnosticar y en la medida de lo posible resolver. Como hemos ido viendo, hay muchos de ellos. Desde la Administración cultural es verdad que hay muchas cosas que no podemos hacer. Pero hay otras que creo que afortunadamente sí se están haciendo. Una de ellas, por ejemplo, es la ratificación de la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial del UNESCO en el 2003 por parte del Estado español y otra es la declaración, bajo la figura de manifestación representativa, de determinados elementos del patrimonio cultural inmaterial. En este caso, la transhumancia en el 2017. Lo que debemos plantear en el momento en el momento que estamos ahora mismo es para qué sirve ese reconocimiento. Señalaba antes María, ¿no?, de que el tema del precio del cordero. Bueno, ya es algo. Efectivamente, quedan muchas cosas por resolver. Pero tenemos una manifestación representativa, como es la transhumancia, a la cual debemos de pedirle respuesta a muchos de los interrogantes que van surgiendo. Hay otras actividades que también están declaradas, como manifestación representativa, como es el caso del Carnaval, como es el caso de la Semana Santa, que, bueno, por las razones que sean, que no vamos a entrar aquí ahora, no tienen los problemas que sí tiene la actividad transhumante. Entonces, tenemos por un lado el reconocimiento, pero creo que no solamente nos debemos de quedar en el reconocimiento. Si no tenemos que aspirar a ir más allá. Y yo creo que, en ese sentido, son evidentemente los objetivos que este curso se plantea. Yo planteo a María, no sé si sería formada parte de esa resolución de mañana o de esos posibles aspectos a valorar o mejorar o plantear, que, evidentemente, desde el Instituto, que es quien yo creo debe de tomar la rienda sobre estos temas, se organizan jornadas, encuentros específicos sobre cada una de las manifestaciones representativas que ahora mismo están inscritas. Porque, como hemos estado señalando en estos días, no solamente vale con el reconocimiento, sino que debemos de ir aún más allá. Evidentemente, hay otras administraciones, hemos hablado de la diferente, que sí me da ambiente, pero después también están las propias comunidades autónomas. O sea, que tenemos que sentar a Extremadura, tenemos que sentar a Castilla y a León, tenemos que sentar a Castilla y a La Mancha, tenemos que sentar a La Rioja, porque si no, tampoco funciona. Bueno, he contado Julio antes el tema de la subvención a Extremadura, de que solamente hasta que, bueno, pues ese tipo de cosas hay que intentar, en la medida posible, evitarlas. Y que esos valores patrimoniales, evidentemente, no sirvan para poner de manifiesto lo que fue el pasado, sino la importancia que esta actividad debe de tener en el futuro. Pero ese tipo de aspectos son importantes que se tengan en cuenta y yo creo que ya se han manifestado en estas jornadas y creo que sería interesante de que hubiera continuidad sobre esos planes de salvaguarda. Porque cuando hablamos de salvaguarda, también es un término que políticamente se utiliza cada vez más, yo no sé si quien lo utiliza sabe qué significa o no, pero nosotros, el término de salvaguarda es el término que determina la UNESCO en la Convención del 2003. Y salvaguarda son muchas cosas. Es difusión, pero también es investigación, también es documentación, también es conservación. Una serie de elementos que yo creo que son importantes que las tengamos en cuenta. Que no es única y exclusivamente la presentación de un solo documento, ¿vale? Sino que son muchas tareas las que tenemos que llevar a cabo para esa salvaguarda real de las manifestaciones que, en un momento dado, decidimos escribir según un momento u otro. Esta es la imagen que os decía anteriormente, que aparece en el programa y que también está en el cartel, ¿no? Y, bueno, puede ser más o menos interesante. Allí incluso valoramos con Quique o Julio el tema de la indumentaria, si es real, si no es real, si es un posado, si no es un posado, si el bastón estaba muy limpio, si la cara era más o menos negra. Bueno, está muy bien esa imagen en blanco y negro. Pero hay que darle color. Hay que darle color, no porque nos guste darle el color, sino porque realmente lo tiene. Ese tipo de actividad está presente en muchos de nuestros territorios. Esta imagen es de ayer, en San Asensio, aquí al lado. Es decir, que muchas veces no nos tenemos que inventar, no nos tenemos que ir buscando, ni hacer con metodología arqueológica la cultura pastoril. ¿Dónde está la cultura pastoril? No hace falta tanta metodología arqueológica. Lo que hace falta es pasear más por los alrededores de nuestros pueblos. Aquí también hay un debate muy interesante el tema de la alimentación, el tema de los animales, el tema del pueblo, el tema de los neorurales. Ese tipo de cosas que yo creo que también son importantes que vayamos llamando la atención. Leí esta frase de un artículo de María Ángeles Martínez Fernández sobre la alimentación de los pastores, de los pastores en la confluencia del pueblo y del pueblo, que me gustaría leérosla y que opinemos acerca de ella. Nos dice... El oficio de pastor es más antiguo. Generalmente es un hombre al que le gusta cuidar al ganado o vino y que tiene unas costumbres dictadas por su trabajo y de acuerdo con su doble vida, en casa y en el campo. Son modos de vida que han pasado de generación en generación y que en la actualidad perduran en algunos lugares de la desembocadura del pisuelas. Al pastor le gusta la soledad del campo, donde se pasa la mayor parte del día con la única compañía de sus ovejas y de su fiel compañero, el perro. Allí el tiempo pasa lentamente, lo cual le permite la realización de múltiples cosas. Leer, escribir, tocar instrumentos o tallar con su navaja utensilios de madera, cuerno o asta, entre los que hasta hace poco tiempo se encontraban los sellos de pan, los palos de dos bolillos, las colondras o las ruecas, objetos en su mayor parte destinados a algún regalo. Bueno, yo no lo voy a hablar solamente, me gustaría... Bueno... El hombre de risa, el hombre de risa significa que no ha visto ni un patrón en su vida y que no creo que haya salido, pues el efecto de esa... Pero el problema es que esa cosa antropólica demasiada gente la tiene en cuenta. Es decir, el problema es que no hemos sido capaz de pasar de blanco y negro al actual. Cuando hablamos de transhumancia lo importante es, aquí no se habrá ninguna vez, pero quizás una conclusión debería hacerse, cómo se puede modernizar, no la transhumancia, sino la ganadería extensiva o la ganadería en general. El problema es que es una sociedad urbana, aparte que haya, las soluciones son complicadas y distintas. Y dependerá seguramente de nosotros, que no estamos, seguramente la mayoría no estamos ni en un sitio ni en otro. Y el problema es como transmitir una cultura, una forma de llevar vida, que tiene poco que ver con las prisas, con las ganas... Y la otra historia es, pues incluso el concepto de trabajo. Pensamos que el pastor no trabaja, que está en el campo, que no tiene ningún problema. Hace poco eso ya se hizo presura. El resultado, pues que todas las soluciones que se daban pasaban necesariamente por trasladar los modelos humanos al modelo de campo. Y yo creo que hay simplemente que aprovechar mis tantos modelos, pero creo que son dos formas distintas de afectarse a la vida y a la vida en sí. Y este problema es más afectuoso de lo que parece. No sé si pensáis el resto de los mismos, o pensáis otra cosa distinta, si os sugiere esa frase o otra cosa. ¿Cómo que no? Si os sugiere, ¿qué? Si os sugiere algo distinto de lo que el compañero ha mencionado. Ah, no, no, estoy perfectamente de acuerdo con esto. El problema es que 1.990. Sí, pero que si pusiera el bien de 1.990, 2.019... Sí, se diría para muchos personas. Yo creo que esa lucha... Hay que llevarla a cabo. Esa imagen idílica, bucónica de la que hemos hablado y demás... Bueno, vamos, he cogido el texto de ella, pero vamos, yo creo que voy a haberlo cogido de otros muchos autólogos y autoras que siguen trabajando y escribiendo sobre este tipo de cosas. Así que os conocí a decir yo. Bueno, que tampoco está raro, quiero decir, yo antes de mi primera experiencia, porque yo se me había estado con pastores estantes, la primera vez que pude ir a una transumancia, me era alucinado, como aquel que se cayó del caballo, y yo, pues antes, pues podía decir que yo la visión que tenía incluso a mis amigos, porque son amigos directos, cabreros, amigos de mis padres, sus padres y tal, y todavía habíamos estado juntos. Y yo tenía, pues esa visión, a lo mejor, de lo que hacían ellos. Ellos no, ellos me decían que yo era un niño de papá, que venía a almorzar con ellos y a pegar cuatro tíos por la sierra cuando a mí me apetecía, pero que ellos estaban ahí todos los días. Y me acuerdo un día que hizo mucho frío y encendieron un fuego y digo, aquí no tengo que encender fuego. Y dice, bájate corriendo al pueblo y avisa a la Guardia Civil que voy a tocarme a mil dos. Pues yo creo, igual que antes señalaba este escenario en el tema de dar un consenso sobre el tema de que es la transumancia, también es muy distinto en la transumancia del verdadero, o sea, es que es totalmente distinto. Y la figura, además también tiene que ver, en el caso, por ejemplo, que yo más conozco, que es el caso del tribunal, acerca de la condición social del pastor. Que eso ha estado impregnado y sigue todavía estacionado. O sea, si analizamos la escala social respecto al transumante, evidentemente no es esa. Pero en el caso que yo conozco del sur de la provincia de Bajado, por ejemplo, la figura del pastor es la que más abajo ha estado. Ha estado y está. Y esa lucha también es muy complicada, ¿eh? Además, en muchos casos se diría, el pastor es el tonto del pollo. O sea, que es una realidad también que nos encontramos cuando... Sí. Sí, sí, claro, claro. También hay diferencia entre el pastor de bovino y el pastor de caprino. El pastor de bovino es ganadero. O por lo menos es ganadero. Y los otros son un poco pastorcillos, ¿no? También. Sí, 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 totalmente. El de manejo. Claro. Normalmente. Sí, sí. Y esa frase que antes, o la más acompañada de muchas de estas imágenes, que son las que también se siguen reproduciendo, en muchos casos, totalmente descontextualizadas, como señalaba antes Julio, acerca de esa imagen que aparecía de los actores de... Evidentemente, no solamente es que pasemos del blanco y negro al color, yo creo que hay que mantener el blanco y negro y hay que también tener el color. Pero también es interesante y necesario que actualicemos qué es lo que está pasando respecto a este mundo en el 2019, que es donde estamos. Y en el 2019 donde estamos, pues ahí traigo esa... Que también se ha señalado antes un poco, ¿no? El tema de las pastores ya no son las mujeres de los pastores, que esto es una noticia recogida del país en este 2019, que también ha sido antes acerca de esa red, ¿no? Que creo que es importante también señalar el papel de la mujer dentro de este mundo que ha sido vetado y que es muy complicado también de entrar en él. Tampoco vale más pensar que todos somos... que todo no es blanco ni negro, ¿vale? En este sentido, un poco la intervención era sobre esa relación entre dehesa y cultura pastoreno. Dehesa que si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, él dice del latín defensa, defendida o agotada, dice tierra generalmente acotada y arbolada por lo común destinada a pastos. Seguimos. Un aspecto que me llama también poderosamente la atención es, desde el mundo del campo de la antropología, que es de donde yo vengo, de qué atención se le ha prestado a este tipo de elementos. Y evidentemente, sobre la cultura pastedil y los estudios de comunidad, desde los inicios de la propia antropología, están muy presentes, ¿vale? Pero el campo de la dehesa, los trabajos sobre dehesa, sí que, desde el punto de vista de la antropología, son muy escasos los trabajos que hay al respecto, ¿no? Te voy a señalar algunos, por el caso de Extremadura, de profesor Rufino Agosta, que sí que tiene un trabajo que es entramado en la diversidad, que me parece que es un magnífico trabajo sobre estos temas y que, pues, se acerca de una forma u otra a lo que significa la dehesa desde el punto de vista cultural, ¿no? Bueno, la dehesa como agroecosistema, la importancia de los tres sistemas de aprovechamiento, todo lo que tiene que ver con el universo simbólico de la dehesa, ¿no? Ha puesto importantísimo en el tema de la propiedad del terreno de la dehesa, ¿no? Estamos en un sitio en el que hay grandes latifundios, aunque también hay algunos espacios de esas tierras comunales o de esas collales que algunas incluso han sido declaradas como bien de interés cultural, como en el caso de Torrequemata, en la provincia de Cáceres, ¿no? La importancia actual todavía de la dehesa, la diversidad de procesos de trabajo, que ahora vamos a señalarla, en este espacio, El valor ambiental y cultural, aquí sí que hay un debate y es imposible de ponernos de acuerdo acerca de esos valores culturales y ambientales, uno vamos por un lado, otro seguimos por otro, no conseguimos ese equilibrio entre uno y otro, por el punto de vista de las diferentes administraciones, lo ha señalado Ante María, me parece también muy interesante, desde el propio plan de paisaje, creo que es, ¿no? Donde sale el plan de la dehesa, que coordina Julio, y un aspecto importante, que es uno de los elementos que están asaltando después a ese propio plan, no es la complejidad por los discursos entre las diferentes comunidades autónomas acerca de qué entienden por dehesa, porque aquí entra en juego, como he señalado a mí antes, el tema del marco europeo, ¿no? ¿De cuántas dehesas? ¿Si esto es dehesa? ¿Si esto no es dehesa? Es un debate también que me parece también que es muy interesante y que no perdamos de vista, ¿no? Sobre ese tipo de actividades que se dan en la dehesa, tenéis la plantación agrícola, con el abonado, la siembra, sigla, crey, etcétera, la plantación forestal, también con la recolación, el sacro de corcho, el carboneo, todos estos usos, y desde el punto de vista de la plantación venadera, evidentemente el pastoreo, el ganado vacuno, y principalmente, y no podemos olvidarles, todo lo que significa el tema de la cría y engordes del cerro, que evidentemente es el elemento que mayor peso tiene fundamentalmente en los últimos 20-30 años en el caso de la dehesa, ¿no? En esa relación entre la dehesa y la cultura pastoral, es importante tener en cuenta aspectos como la continuidad histórica de esta actividad, la extensión territorial, yo creo que estamos ante una actividad de la cultura pastoral que es de las actividades tradicionales que más se define en los diferentes territorios del Estado español, yo creo que es de las pocas actividades que está presente en diferentes territorios, la capacidad también de adaptación a numerosas inclemencias que van viniendo no solamente desde el punto de vista normativo, sino también desde otros elementos, la importancia también de esos caminos e intercambios, de los cuales se habla mucho y se ha escrito desde el punto de vista foco, ¿no?, la complejidad de relaciones que se da entre esa relación de dehesa y cultura pastoral, que tiene que ver no solamente con los pastores, sino también qué significa la relación con los ganaderos, también esos conflictos que son comunes en estos espacios, y la existencia de culturas del trabajo específicas, no solamente en la realización práctica, sino también en la forma de pensar de esos oficios que se desarrollan en estos elementos. Bueno, yo no soy cuantitativo, pero es importante tener en cuenta bien determinados números sobre este tipo de actividades, ¿no? Ahí veis el número de explotaciones de ganado o vino, en este caso son del 2018 los datos, 2019 todavía no salen, y en España encontramos 114.000 explotaciones de ganado. Ahí tendríamos que hacer un estudio, y veis también un poco, en este sentido, las comunidades autónomas, el tanto por ciento de explotaciones que encontramos en nuestro estado español, ¿no? Y cuál es la evolución de explotaciones desde el 2007 hasta el 2018, y veis la situación en la cual nos encontramos en la actualidad, ¿no? Respecto al tema de todo que tiene que ver con el ganado, ¿no? Es decir que la oveja, o está históricamente asociada a la dehesa, ya lo tenemos claro, ¿no? Otro aspecto es el papel fundamental que ha tenido la conservación de este ecosistema por su función fertilizadora del suelo, que creo que es importante, por el desarrollo también de unas formas de vida, la oveja como complemento al cultivo, en muchos casos, ¿no? Y la gran capacidad de reproducción y desplazamiento que también ha permitido la continuidad y la extensión de este tipo de actividades, ¿no? Y también el tema de los corderos, el tema de la lana, las pieles, también es verdad que estamos ante una actividad que casi estaba escasa de necesidad de infraestructura, en muchos casos ya hemos visto el tema de las propias redes, el principal coste se encontraba fundamentalmente en la mano de obra, importancia de las excusas, que dependían evidentemente de la finca y la cantidad de ganado, y junto a la oveja, pues, solían tener también algunas cabras que servían para el gasto de la leche de los pastores. También hay diferentes tipologías dentro de esos pastores, esta es la figura del mayoral, la figura del sagal, la figura del temporil, es decir, los pastores se acomodaban de San Miguel a San Miguel, el 29 de septiembre, muy importante también, en este caso, la existencia de Feria de Ganado, en la que tiene un papel importantísimo el tema del ganado vino, porque es la Feria de San Miguel en Zafra, que sigue estando vigente, los pastores empleados durante todo el año, sobre todo la figura de Zagal, solían pertenecer a la misma familia, y ganaban un sueldo y en especie o puntío, que puede ser por este tipo de elementos, ganado, garbanzos, chacinas, aceite, harina y otros elementos. Decir también que la figura del mayoral, o se nota como el pastor, pues, atendía por un lado a la manada, que no era suya, y a la piara, que sí que era suya, y que por parte del propietario, le permitía un tanto por ciento, que se valoraba entre el 6 y el 10 por ciento, de las cabezas de ganado. Evidentemente, cuando hablamos de cultura pastolín, no podemos pasar por alto, de analizar, desde el punto de vista patrimonial, tanto los valores materiales, como los valores inmateriales. Es verdad que últimamente, prestamos más atención, a esos valores inmateriales, y yo creo que nos olvidamos, en gran medida, de una serie de elementos materiales, que tienen que ver con muchas de estas infraestructuras, con muchas de estas arquitecturas, que realmente, pues, si hay muchos conocimientos que se están perdiendo, ya no os cuento nada de lo que significan este tipo de arquitecturas, ¿no? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. No sé si son elementos que os suenan o no, pero este tipo de arquitecturas, que reciben el nombre de Chozo, reciben el nombre de Torruca, reciben el nombre de Bujarda, son muy comunes, algunas incluso, en este caso, es en Antequera, en Torcal de Antequera, es una recreación, porque aquí entran en juego también esos procesos de patrimonialización que señalamos anteriormente, y que veremos a continuación. Este tipo de Chozo, que en determinadas zonas del norte de la provincia de Cáceres, tiene el nombre de Bujío, que se dan también, un ejemplo de Bujío, con viviendas alnesas, que son posteriores, evidentemente, y se utilizan como almacenes, en muchos casos, pues la propia, aprovechando la propia roca y con una serie de piedras, pues ahí se hace el Chozo. En muchos de estos casos, eran viviendas morales, de una época determinada, pero había otro que se vivía continuamente durante todo el año, y era el lugar donde vivía la unidad familiar. Este, pues es un ejemplo, por ejemplo, de él. Yo una vez cuando preguntaba, vivía el matrimonio, y cinco o seis críos, digo, bueno, eso es como puede ser. Bueno, pues, eso así era. Hay otros ejemplos también, los elementos vegetales, en este caso están Llea, la provincia de Badajoz, cubiertas vegetales, ya hemos visto esta mañana algunas de ellas, en ocasiones Cigasola, esto es de la Conchelle, con su, antena, porque no, evidentemente, si te gusta ver la tele, pues tendrá posibilidad de ver la tele, digo yo, vamos, ya sería lo último, ¿no? Muchas veces, ese tipo de elementos. Hay una parte muy interesante, con este tipo de infraestructura, que tiene que ver con el tema de la técnica, de la piedra en seco, que es una construcción, como una técnica, que como bien sabéis, fue declarada el año pasado por la UNESCO, como patrimonio inmaterial de la humanidad, y está muy relacionada, con muchas de estas actividades, en las cuales estamos relacionados, con el tipo de bujardas, la importancia también de todas las fuentes, de todos los abrevaderos, que están presentes en muchos de estos espacios. Muy interesante, la propia valoración que en algunos municipios se hace, de este tipo de construcciones, de este tipo de elementos, ahí tenéis por ejemplo, en Almanches de Máginas, en Sierra Máginas, ¿no? Que el ayuntamiento se persona la causa del acto mandánico, porque se incendió, se provocó un incendio, de este elemento, de esta choza, que está en un lugar del pueblo. Yo creo que este tipo de cosas también son interesantes, y tienen que ver con esa propia identidad local, que se tiene respecto a determinados elementos, ¿no? O, en este caso, por ejemplo, que es Lleras, que es un municipio que está en la provincia de Abajo, ¿no? Que en su cartel turístico, junto a la iglesia, y la importancia que tiene también el río que pasa cerca, pues, está la bujarda, está el chozo presente, dentro de su, elemento, ¿no? Turístico, que define, representa muy bien, los valores que esa población le da, le otorga, a ese tipo de elementos, ¿no? O este tipo de bujardas también. También es verdad, que muchas veces, ponemos las imágenes, dan esa visión tan idílica, del chozo, en mitad del campo, con su balecito, con sus pastos, pero también muchas de ellas, en este caso, está al lado de una cantera de cemento, pues, también muchas de ellas, han sido sucumbidas por este tipo de elementos, que no tienen nada que ver con ese tipo de cosas, ¿no? Para mí, os traigo esta imagen, que es el uso del polo turiano, que también me parece interesante, porque es de los pocos ejemplos, en el Estado español, en el que hay una representación, de diferentes tipologías arquitectónicas, dentro de una instalación museística, ¿no? Si no lo conocéis, os parece que es interesante. Decidme, ¿me decís algo de la imagen? ¿Qué? 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 No. 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 Más bien, no. ¿Y lo que le puedo decir? Sobre el tipo de construcción, sobre el tipo de arquitectura, ¿podemos decir algo, no podemos decir nada? No sé. Muy luminosa. Por fuera, mola más que por dentro. ¿A mí? ¿No nos mojamos? Es muy luminosa. Cada acorde tiene un quejado, y buena luz. Tiene el muro que lo cierran, tiene atapuertas y ventanas, ¿verdad? Bien, bien. Bueno, es que el tema de los museos también es un elemento muy interesante de análisis, ya no solamente de la parte, como nos comentaba hoy esta mañana, de, porque en muchos casos, cada vez que se piensa en un museo etnográfico o un centro de interpretación, lo primero que se piensa es el edificio. Si puede ser que sea una casa antigua, lo más antiguo del pueblo, la restauramos, y después, pues nos encontramos que no se lleva a los almacenes, y en fin, ese tipo de cosas. Pero cuando hacemos la arquitectura y empezamos el edificio de nueva planta, o también nos encontramos con cada elemento que después decimos, no, es que estos conjuntos históricos y la arquitectura tradicional va con este tipo de elementos tal, 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 y después en nuestra administración, ¡pum! Plantamos este tipo de construcciones, ¿no? Bueno, otro tipo de ejemplo que se lleva el tema de los relives, que tiene que ver también con la técnica de la piel al seco, con estas actividades, diferentes imágenes. Hablamos también del tema de la curación, de evitar los malos espíritus, que no... Bueno, hay también ejemplos tan interesantes como este del tema de la piel al seco, del tejado en Almería. Os traigo esta imagen para ver si alguien me puede decir ¿qué es? Un horno de pan. Un horno de pan. Es de los pocos ejemplos que en el caso de Extremadura yo he encontrado que existen este tipo de horno de pan comunitario, además son comunitarios de las diferentes fincas que estaban alrededor de ellos. ¿Una espera? ¿Una espera? ¿Eh? En Cadizca, ahí. Ajá. Pues en este caso es el frenal de la sierra, justamente pegando entre la frontera entre Andorucía y Extremadura, ¿no? Hablamos también del tema de las cañadas, ¿no? El tema de los cordeles, el tema de esos caminos, no solamente de los comandos, sino otros, algunos de ellos más interesantes que otros, que mantienen. Pero el principal problema de muchos de estos caminos es que son impracticables. Ya no solamente para el ganado, sino incluso para las propias personas que, bueno, pues quizá uno de los elementos que sobre los que deberíamos de atender también es que pasa con estos caminos públicos o estos espacios públicos que se han ido privatizando en muchos de nuestras fincas muchos de nuestros caminos, ¿no? No sé si conocéis y me van a conocer muchísimos ejemplos de esto. En muchos casos está la alambrada, en muchos casos está los somiés. Yo tengo una colección de fotos de somiés de cama que son los que se utilizan para cierre. Eso en el mejor de los casos. Eso es el principio. Cuando ya te pasa un tiempo se quita el somiés y lo que se pone el artigón con sus ladrillos y ya ahí se acabó el paso, ¿no? A lo mejor los somiés ya tenemos que llevar el vid también para el apoyo del somiés. Forma parte de una época muy concreto. y la bañera y la bañera y algo. Oye, por leer de las alpacas, ¿eh? Cuida ahí. El corte de las alpacas se hacen ya socas así de gordas, ondas y de todo. El tema de la alimentación que ya ha salido. El tema del queso del cual me pasa rápidamente. ¿Veis? El tema de la figura también de eso. Ahora tú, el tema del látigo, el tema de la onda, el determinado elemento. Otra cosa importante es que podemos también pensar en esa imagen idílica de la ovejita en el campo, verde, que interesante, que bien, esta imagen de la Navidad pasada, pero es que lo que tenemos en la actualidad es esto. O sea, ese verdecito tan bonito del cual nos salen fotos maravillosas y decimos de lo importante que ve. Bueno, pero es que la realidad que tenemos ahora mismo es otra totalmente distinta, ¿no? Hablamos del cambio climático, de la capa de ozono, de eso que está no sé a cuántos años en luz nuestro, ¿no? Pero en muchos pueblos del sur de la provincia de Bajos, por ejemplo, ya hay cortes de agua. Una cosa importantísima que tiene que ver con la cultura bacteoril, o al menos a mí me lo parecía, era el tema también de la tradición oral que ha estado y está presente en muchas de nuestras manifestaciones, ¿no? Y que han sido recogidas. En este caso, pongo una imagen del centro de interpretación de la Quintetecuadra, además de la partida de Cáceres, que es la aparición del pandero cuadrado, que es un instrumento que encontramos en todo el oeste península. Ahí tienen imágenes, en este caso, es la lanza del pandero cuadrado de Enfinasola, que está al norte de la provincia de Huelva. Y, como veremos después en una imagen, la relación que existe entre estos municipios de diferentes comunidades autónomas. Tenemos Castilla y León, tenemos Extremadura, tenemos Huelva y tenemos también Portugal, que también es importante que tampoco la perdamos de vista aunque la raya nos marque esa diferencia de países. ¿Veis? Imágenes de ese tipo de bandero que también lo encontramos en otros lugares, pero creo que también lo podemos prender de vista, evidentemente, que la transhumancia fue un camino de ida y de vuelta y en ese intercambio también los instrumentos musicales y la tradición oral tendrían mucho que decir. En el caso, por ejemplo, de Iria Yanova, en Portugal, pues incluso ha sido creada como una red de ciudades creativas por parte de la UNESCO respecto a las figuras estas del bandero. Ya se ha hablado aquí también, en este caso, el tema de los todo este tipo de elementos que tienen que ver con la sonoridad asociada a este tipo de actividad, también el tema del arte pastorino que después lo señalaré en algún aspecto. Esto fundamentalmente es en la provincia de Huelva, el uso de la gaita, que es una flauta de tres agujeros que recibe el nombre de gaita, tanto en Extremadura como en Huelva y que está muy vinculada con diferentes danzas rituales. En el tema de la gaita gastoreña que también está relacionada mucho con el tema de pastoreo fundamentalmente en este caso en la Sierra de Cádiz, el gastor que es el único lugar donde se siguen haciendo ese tipo de elementos. La danza de pastores, en este caso es Belenrubio en Almería, pero es muy común no solamente también en Almería, sino también en Extremadura e incluso en una de las danzas que más se ha trasladado a determinados países de América Latina. Tengo un vídeo ahí pero voy a pasar si queréis o en otro momento lo podéis ver que también es muy interesante. El tema, todo el tema de la representación el tema de la representación de los autos de los reyes magos en el que el papel de los pastores y de las pastores es muy importante en toda esa representación. Este caso, por ejemplo, es el Viso de Córdoba que está en la comarca de los Pedroches al norte de Córdoba una comarca muy interesante también que esté frontera entre Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. Como decimos el tema de los propios textos de los autos de los reyes magos. La Navidad es una fecha muy vinculada, muy relacionada con el mundo pasturil. Romances de todo tipo, chascarrillos, refrañes, podemos ir viendo algunos de ellos. Letras también incluso de esquileo, una reunión recogida de los cancioneros tanto de Bonifacio Gil como de García Mato. También los tapistas para entender este tipo de elementos y el significado de estas actividades y sobre todo de quien las hacía. O incluso algunos villancicos en el que recoge por el tema de los factores de Extremadura. El estribillo dice en nuestras majas de Extremadura hacemos volvores con las albombas, con el almiré, con panderetas. No sé si lo habéis escuchado alguna vez o no. Me voy a atrever a intonarlo un poco. Dice yo vi con los misoginos yo vi de su resplandor yo vi con los misoginos yo vi de su resplandor y en nuestra maja de Extremadura hacemos olvorio con las albombas, con el almiré, con panderetas. Aquí lo importante no es que estén recogidos sino que se siguen también cantando durante el ciclo de Navidad en muchos de nuestros pueblos. O el tema del romance de la loba por la farda que esto está extendido por todos los sitios abrid y por la B o los 10 mandamientos del pastor que seguramente también lo habréis escuchado alguna vez y que os recomiendo que entréis en la página web de Ríoja Archivo que tiene un material muy interesante en el cual también se podéis ver el tema de esos momentos muy interesante el primero es hoy misa en el segundo es almorzar y si hay que dejar uno se deja la misa y se va a almorzar pues de elementos que tienen con esos aspectos decidimos el tema de los campanillos el tema de los certerros el tema de las esquilas el tema de las piquetas y ahí tenía señalado en algunos de los lugares los que se siguen elaborando aunque después de hacer la compra también había una parte importante y la sigue habiendo en el que cada uno de los factores dependiendo de sus sororidades y sus oídos pues van adaptándolo un poco a sus particularidades es decir a la vez del camino en Huelva en Montenemoso en Cáceres y la parte de Extremadura y Braganza que como también salía esta mañana es uno de los elementos que están incluidos en la lista de patrimonio cultural y material por parte de la UNESCO como necesitados de medidas urgentes de salvaguarda ¿no? tenéis algunos aspectos muy interesantes otro aspecto interesantísimo dentro de lo que es la cosmovisión y lo que tiene que ver también con los mitos de origen de muchas de nuestras fiestas es la existencia de esas leyendas de aparición en el cual está vinculado con los pastores ahí tenéis el ejemplo de Fátima que fue uno de los más llamativos pero también Virgen de Guadalupe y otros muchos que nos podemos encontrar en todos nuestros territorios y que algunos de ellos también es muy interesante serían interesantes de un análisis de los de pocos pictóricos que hay sobre este tipo de leyendas de aparición en los cuales los pastores están presentes ¿no? comparto esa idea de acabar con esa figura de arte pastoril porque eso de arte pastoril como que no casa mucho el concepto de arte con el concepto de pastoril pero bueno ahí lo tenemos es interesante también señalar que muchos de estas personas que hacen este tipo de objetos artesanos no lo hacían o no lo hicieron en su época de pastor sino que ha sido posteriormente pasa como en el de parto que muchos de ellos vienen a con la jubilación es cuando empiezan a esa visión como decíamos antes de que como no tenía nada que hacer pues se ponía a tallar bueno yo y además hay un museo él nos contaba que empezaba a hacer esto nosotros siempre hablábamos Gemma y yo la compañera del instituto de la historia de la historia que íbamos a escribir nunca lo hemos escrito hablábamos de la historia de la cuchara porque él empezó tallando una cuchara que le quedara a la pretendiente que después fue su mujer ese tipo de elementos que también son importantes que tengamos en cuenta bueno decíamos también que respecto a este tipo de cosas es muy interesante los procesos de patrimonialización que se han ido dando en los últimos años sobre esta actividad de de pastores de las pastores ¿no? no sé si lo conocéis o no lo conocéis museo fóctel de más partidas que nos puede llamar la atención mucho pues la instalación esa reforma que hay creativa ¿no? pero debemos preguntarnos o saber que ese espacio de cual se encuentra ese museo fue un lavadero de nada y también es importante de que seamos capaces de darle contemporáneidad a este tipo de elementos porque así no nos quedamos en esa imagen bucólica de lo que fue o pudo haber sido ¿no? bueno había algunos detalles evidentemente transformados pero es muy interesante el tema de los hornos diferentes imágenes que están en un espacio muy interesante que los marruecos y me parecía muy interesante porque hay un dentro de las diferentes dependencias de este museo hay un pequeño espacio dedicado al centro de interpretación de la cultura pastorina y en un sitio que casi ni se ve o hay este texto que me parecía muy interesante traer uno que dice que con el centro de interpretación de la vida pecuaria e historia del lavadero de la nana de los barrocos se cierra un ciclo en la concepción de este museo un ciclo ideado y siempre querido por nuestra actriz fundadora Bob Foster desde el principio decía Foster hace más de 20 años fue mi intención comparar al mismo nivel cultural las obras de las vanguardias artísticas a peninflusos con los rituales y comportamientos de trabajo del pueblo de establecer un diálogo entre campesinos y artistas en esta escuela de arte de mal partida todos son alumnos y todos somos maestros arte es vida vida es arte no es necesario dominar al hombre que habla con las estrellas que conoce el calor él comprende al artista como la vanguardia frutus santifica los valores de la sencillez en el grito del pájaro en el balar de la oveja y el idioma de las piedras bueno esa imagen que está en una quinita y que puede pasar desapercibido yo creo que hay un trasfondo muy importante que no podemos pasar por alto ponía también la compañera que da el tema del museo del pastor de Villaralto estos son museos que abren y cierran y que mueren a nivel de que se inauguran porque después no tienen ni investigación ni tienen documentación en fin ese tipo de cosas que ya se han ido señalando otro ejemplo también muy interesante también en la partida es el centro de la ría pecuaria de información y documentación ojo os señalo información y documentación es decir cualquiera que esté interesado en documentación sobre la ría pecuaria en el caso de Extremadura tiene un sitio que es biblioteca y espacio de trabajo en el cual puede consultar muchísimos elementos y muchísimos documentos que la propia Junta de Extremadura le ha trasladado al propio centro unas imágenes del centro que ya he visto esta mañana o en esos procesos de patrimonialización también encontramos ejemplos como este que se celebró en el 2014 el 43 edición que es la fiesta de la Chanfaina la Chanfaina que es un plato que hacía los pastores y que se hacía con las píceras del bordero y que además es fiesta de interés turístico regional y que ya se ha ido acompañando de otro tipo de elementos en el que había pues exhibiciones de esquíleo y ahora pues ya hay un curso de cortadores de jamón hay concursos de vinos de Extremadura diferentes elementos que de una forma a otra pues intentan poner de manifiesto esas relevancias que tuvo la cultura pastoral en esta localidad y en esta comarca o la fiesta del pastoral y el cabrito en este caso en la comarca de la Hurde en el norte de Cáceres o otro tipo de noticias como esta en la cual vemos que mañana comienza el concurso de quesos de oricia que valora la horde con los pastores y pastoras de Euskadi es decir algunas cosas van cambiando afortunadamente aunque evidentemente queda todavía mucho por hacer en el tema de haciendo los pastores también los encontramos en muchos sitios en algunos lugares en los que ni siquiera hubo pastores en la vida pero bueno como funciona como estrategia turística pues ahí la vamos teniendo en este caso en el ejemplo en Cangas de Onís quizás os suena un poquito más porque está más cerca ¿no? también podemos hacer una evaluación muchas de las fiestas o alguna de las fiestas que tienen su origen en el mundo pastoral en este caso en la fiesta de los escobazos que se hace en honor a la Virgen Inmaculada en este caso en la Comarca de la Vera en la Comarca de la Vera hablábamos antes del tema de la Escuela de Pastores que ha tenido un proceso muy interesante contemporáneo hay detalles formada por esas comunidades autónomas en Cataluña Andalucía Canarias Asturias Extremadura y Madrid y como os decía anteriormente pues dentro de los diferentes objetivos pues se encuentra como decía el tema del regreso y el tema del despoblamiento el despoblamiento que podríamos hablar de que evidentemente en los años 60 hubo un gran despoblamiento de muchos de nuestros pueblos pero realmente cuando empieza a haber una toma de conciencia por parte de los propios moradores de nuestros pueblos es la actualidad y nos encontramos en ese mundo en el que es interesante en este tipo de elementos y evidentemente si no está el capital humano pues para qué queremos defender proteger todo este tipo de actividades y no hay quien las pueda ejecutar y ya he terminado ya he sido muy rápido con una frase de Cayetario Barra que tuvo el premio García Mato de la revista Sáenz Popular en su libro Agricultura y Pastoreo en la zona de la campiña de la comarca en tu día decía lo siguiente un viejo pastor decía que una cosa es ser pastor y otra es ser guardaovejas con esto quería dejar claro que el pastor es el dueño de una cultura de una sabiduría transmitida de padres a hijos de un oficio aprendido en la universidad del campo una carrera de largos inviernos de agua y frío de abrasadores veranos y babostaderos de largas noches de vela en las parideras el guardaovejas garrote y arrear el ganado sacarlo y volver a guardar un buen pastor es un experto en pienso hierbas y pastos un doctor para sanar ovejas de babasco urrenos o pastillas y para sacarlas adelante en el mal parto un pastor es un artesano que ha desarrollado una cultura material del cuerno en el cuero o la madera bueno yo creo que en gran medida recoge algunos de los elementos que hemos estado señalando y me gustaría transmitiros pues no una imagen pesimista sino todo lo contrario del poco mucho que queda por hacer y que creo que desde cada uno su lugar tiene que ir herramientas 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 para intentar en la medida de lo posible de que esto no solo excelente sea más fonda del pasado sino que tenga vigencia en la actualidad sobre todo con las necesidades que tenemos respecto a la despoblación y otros aspectos que tienen que ver con la cultura material y material no solo no solo no solo no solo no solo